Y ellos viven en una colonia como es el conocimiento de todo, tienen sus propias costumbres, sus propias tradiciones, pero de un tiempo a esta parte se han visto afectados, ¿por qué? Porque hay un proyecto de la gobernación que pretende atravesar su colonia para colocar tendido eléctrico sin tomar en cuenta la forma en la que ellos viven, y solo con el único objetivo de favorecer a un empresario. Más adelante vamos a conocer de qué empresario se trata y de qué se trata este proyecto. Los saludos, doctor Fernando, buenas noches, gracias por estar en el programa. Muchas gracias, querido Alberto, buenas noches. Sí, soy abogado de algunos miembros de la comunidad, colonia Meronita, Santa Rosa. Santa Rosa, esta está ubicada en... Esta está ubicada en el Cantón Paulito, zona este cerca de la comunidad Tijera. Resulta ser de que de un tiempo a esta parte se está... Se ha colocado ya, ¿no?, lo que es el tendido eléctrico, ¿ya?, en una extensión entre 7 a 8 kilómetros, ¿ya? Permítame, doctor, permítame, antes de entrar en materia de parte suya, permítame ver el material que fuimos gracias a la posibilidad que se dio para poder llegar al lugar, y para que la gente pueda entrar más en materia y conocer dónde estamos, de qué lugar estamos hablando. Vamos, por favor, con este reportaje que hizo nuestro periodista Dena Miranda. Ciudadanos Meronitas de la colonia Santa Rosa denuncian que han violado su derecho y costumbre tendiendo una condición eléctrica, cruzando la colonia para beneficiar a una sola persona. Han violado, han puesto la luz sin permiso de los menonos, los menonos no quieren que hagan aquí luz, no quieren, y ellos decían que iban a hacer por una luz alta, tensión alta, y después ya hacen otra cosa, ya hacen la tensión baja también y sin permiso de la colonia. Yo creo una propiedad particular, yo no lo conozco el dueño, ni por nombre yo lo conozco ese. Los ciudadanos menonitas piden a las autoridades que retiren el tendido eléctrico, ya que para ellos es un perjuicio. ¿Qué van a hacer si ahorita arreglamos un camino aquí, ponemos una cuneta y después van a caer los postes, van a chichar a nosotros, van a hacer un juicio con nosotros, no? ¿Y eso? Claro, es un perjuicio, ellos deberían poner, si ellos a la fuerza ponían, deberían ponerlo más adentro, no en un camino. Lastimosamente, existe aquí un abuso de poderes y existe también una situación muy compleja, ¿no? Como han podido ver, se ha extendido más de casi 8 kilómetros de cableado, ¿no? Supuestamente, y entre comillas, para beneficiar a los vecinos. ¿Pero quiénes son los vecinos? Los vecinos son todas estas personas que ustedes pueden apreciar acá, ¿no? Son personas menonitas. Ahora los personas religiosas. Exactamente. Las personas menonitas tienen su religión, usos y costumbres. Se respetan, la constitución misma del Estado habla acerca del respeto que se tiene que tener a las comunidades originarias. Y ellos son nacidos muchos acá, en Bolivia, ¿no? Y ellos no utilizan la luz eléctrica. Entonces, dicen supuestamente las autoridades para beneficiar a los vecinos. Entonces, ¿qué vecinos estamos hablando si ellos no necesitan luz eléctrica? ¿Qué necesita la luz eléctrica? Lamentablemente, como hemos llegado al destino de este proyecto de una magnitud económica fuerte, es una propiedad, ¿no? Que según proyecto, supuestamente sería una comunidad donde existían personas que precisan. Pero se está evidenciando que no hay más que animales, ¿no?